Lóbulo 6, las contramedidas de la sabana no funcionarán internamente, encuentre una entrada e inutilice las comunicaciones de esa corbeta. En cuanto a inutilicemos la corbeta, iniciaremos la fase 2 de la operación gancho. Lóbulo 6, las contramedidas de la sabana no funcionarán. Diríjase al hangar. Coronel, vamos al hangar. Lóbulo 5, reúnanse ahí. Afermativo, me estoy acercando. Link. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pólvora está a bordo, coronel. Recibido. Seis, lleve su equipo de asalto al puente. Hay que iniciar el proceso de repostaje de la corbeta con el supertransporte manualmente. Sí, señor. Cinco, quédese con la bomba. Y aleje a los curiosos. Será un placer. ¿Has oído, teniente? Voy a quedarme aquí solito. Date prisa, ¿de acuerdo? Doble seis, debe dirigir la corbeta hacia el supertransporte. Diríjase al puente y localice los controles de navegación. Tenemos armas y munición, si necesitas. ¡Ese es el templo! ¡Ese es el templo! ¡Ese es el templo! ¡Ese es el templo! ¡Para mí, se puede! Sabana, ojodan. Sufimos daños estructurales importantes. Debemos alejarnos, coronel. Recibido, Sabana. Estamos dentro. Váyanse. ¡Retiradas! ¡Retiradas! ¡Una fusura! ¡El reactor se ha incendiado! ¡Le estoy corriendo! Sabana actual, ¿puede oírme? La fragata ha caído, seis. No había nada que hacer. Novo, están hasta el cuello y sin cobertura. Pongan esa corbeta en marcha y lárguense de ahí. Parece el puente, Spartan. Respejémoslo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Teniente! ¡Sitúe la corbeta en ruta de repostaje con el supertransporte! ¡Bien hecho, Noble 6! ¡Gancho iniciado! ¡Corbeta en camino! ¡Seis! ¡Están acrimillando la nave de huida! ¡Vuelve a lanzar! ¡Contacto perdido! ¡No! 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 ¡Está! ¡No! ¡ cuanto quieras, Noble 6! ¡No! ¡No! ¡Ese era mío! ¡Ah! ¡Tengo una frontería alocinante! ¡No! ¡Emboscada! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.